Eras aquel Una luz de ardiente huella La palabra encendida como estrella Convocaba torrentes y palomas Provocaba las auroras Aquel que a la gente supo amar Aquel es el mar Acero y miel Eras aquel La verdad como bandera Repartiendo esperanza y primavera Corazón Corazón combatiendo a la metralla Corazón sin murallas Aquel que a la gente supo amar Aquel es el mar Acero y miel Tu muerte, tu muerte se hizo vida Mil veces, mil veces repartida La patria, la patria estaba herida La sangre, la sangre fue vertida La vida, la lucha era la vida Y vives todavía La lucha era la vida Y vives todavía Aquel que a la gente supo amar Aquel es el mar Acero y miel Acero y miel Acero y miel Acero y miel